Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La familia de Andy García preso por el 11 de julio pide a 32 embajadas que manden observadores a los juicios, a chicos y a chicas jóvenes, llenos de vida, les están destrozando sus vidas y las de sus familias y amigos. Exponen en redes a jueza que condenó a 5 manifestantes del 11 de julio en Colón. Dairis Roque García, tiene 30 años y es jueza del Tribunal Municipal de Colón. Condenó entre 5 a 8 años de cárcel a 5 manifestantes del 11 de julio en ese municipio. Líderes comunistas españoles exigieron que la Policía de Cataluña reprima las manifestaciones de exiliados ante el Consulado de Cuba en Barcelona, la segunda ciudad más importante del país. En rueda de prensa celebrada en la capital catalana, la siniestra Ana Hurtado, acuso a los exiliados de actividades violentas a las puertas de la sede consular, aunque no presenten pruebas al respecto. Cubanos critican poco público ante Caravana de la libertad de Fidel Castro. Cuéron tres gatos. ¿Dónde está la concentración del pueblo de hace 63 años para celebrar hoy el fracaso y la frustración de una mal llamada revolución? No existe. La extinguieron. Hoy solo les queda un reducido grupo de sometidos y chantajeados. El pueblo oprimido y silenciado no se suma a la comparsa. Por eso gozan de esa supuesta tranquilidad. Seguridad del Estado rodea vivienda del opositor cubano Oscar Elías Bicet. La seguridad del Estado mantiene rodeada la casa del opositor cubano Oscar Elías Bicet. Es prisionero político y luchador por los derechos humanos en la isla, tras haber sido arrestado y luego puesto en libertad este viernes en Habana. Piden ayuda para localizar a balsero cubano abandonado en Anguila, Ca y Bahamas. El joven balsero cubano presuntamente sufrió un ataque de pánico y se negó a subir al bote para seguir la travesía. El resto de los balseros lo abandonaron a su suerte, en ese callo de las Bahamas y desde entonces no se tiene noticias de portarlo un puy, quien es natural de placetas, Villa Clara. Una familia cubana está a punto de cumplir dos años sin servicio eléctrico dentro de su vivienda, luego de que su contador fuera vandalizado. Vale resaltar que esta familia cubana ha elevado el problema a distintos niveles de gobierno, entre ellos la gobernadora Beatriz Johnson Urrutia e incluso la denuncia ciudadana fue publicada a través del aparato de propaganda del castrismo Cuba Debate, por lo que los afectados han intentado gestionar que el régimen resuelva su situación. Para solucionar esta situación se hace necesaria la intervención de las autoridades, sin embargo, quienes dirigen las instituciones pertinentes en el caso no tienen ningún tipo de interés por colaborar en el caso.